Es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Caso número 1. Nos entregan una rapidez, indique rapidez o velocidad. Velocidad es un vector, tiene módulos, dirección y sentido. Si nada más es la cantidad, el valor es una rapidez, que es igual a 90. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer una distancia igual a 500 metros? Entonces, la distancia son 500 metros. La rapidez es igual a 90 km sobre horas. ¿Debo llevarla a m sobre s? Pues debe ser unidades equivalentes. No puedo trabajar aquí kilómetros y aquí metros. Tienen que ser unidades equivalentes. ¿Ok? Recordemos, ¿cuántos metros existen por cada kilómetro? ¿Cuántos? Mil. Mil metros equivalen a un kilómetro. ¿Bien? De igual forma, ¿qué segundos, qué segundos existen o hay dentro de una hora? ¿Qué cantidad de segundos hay en una hora? Si multiplica 60 por 60, le daría 3.600 segundos. Es la cantidad de segundos que existen por cada hora. ¿Bien? Entonces, quiere decir que es el multiplicar para transformar, convertir, buscar la equivalencia de rapidez de una unidad a otra. ¿Bien? La cantidad que tenemos que es esta, debemos multiplicarla por 1.000 entre 3.600. Sin embargo, la podemos reducir simplificando. De modo siguiente, se eliminan aquí los ceros y aquí dividen ambas cantidades. ¿Bien? Por ejemplo, ambas tienen mitad. Mitad de 10 sería 5, mitad de 36 sería 18. O sea, que es igual a que emplees esta cantidad completa o solamente multiplique por 5 entre 18. ¿Bien? Seguimos. La rapidez entonces, convertida, transformada, en el equivalente, sería multiplicar 90 por 5 entre 18. ¿Lo cual haría cuánto? ¿Lo cual haría cuánto? ¿Bien? Puedes también igual que antes simplificar. Y vemos que acá ambas cantidades tienen mitad, tanto el 90 como el 18. Mitad sería 45 entonces de 90 y aquí eso sería 9. Y tú puedes también dividir 45 entre 9. Me daría igual a 5. O sea, quedaría que es igual a 5 por 5. Por lo tanto, la rapidez es equivalente a 25 metros sobre segundo. La rapidez entonces es la misma rapidez con diferentes unidades. ¿Bien? Es igual, entonces, emplear 90 cada m sobre horas a emplear 25 m sobre mc. ¿Bien? Ahora sí, las unidades son equivalentes. Están colocadas a más o menos, tanto la distancia como las rapidez. Buscamos entonces lo que nos piden que es el tiempo. La fórmula básica del MRU es esta. La de arriba. Siempre. Velocidad media, promedio o nada más que MRU constante que no cambie. Esta es la ecuación. Rapidez igual, distancia sobre tiempo. Puedes trabajar con la fórmula de frente o usar su despeje. Por ejemplo, si preguntan por tiempo, usamos entonces de una vez esa ecuación. Del modo siguiente. Tiempo solamente debe dividir 500 entre 25. Coloco las unidades para que las vean. 500 m, y acá m sobre segundo. Cuando dividan, se eliminan ambas unidades de m, de longitud e distancia. Se eliminan ambos m. Bien, aquí podemos dividir, simplificamos. Tienen ambas quinta partes. O sea, un quinto de 500 y un quinto de 25. Sería un quinto de 500 es 100, y de 25 es 5. Y después acá, nada más dividimos. ¿Cuánto da la división? 100 entre 5 es igual, entonces, el tiempo. Bien, a 20 segundos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer un automóvil con rapidez constante, promedio, media, igual a 90? Bien, esta distancia. Transforma la distancia, la rapidez, a un n equivalente, y después solamente dividimos y conseguimos esta respuesta de acá. Recordemos que esta es la fórmula básica del MRU, propiedad que tiene es, y su rapidez no cambia. Puede ser promedio o media, su rapidez no va a cambiar en ese recorrido. ¿Vale? Una rapidez constante. Hay problemas, casos, ejercicios, que vas a ver con frecuencia, y son iguales vistos cada año. Son clásicos. Vas a verlos quizás en química, matemáticas, biología, y también en física. Este es un clásico del MRU. Bueno, es un móvil, un automóvil, que va de frente hacia una montaña, bien, toca el claxon, y tres segundos después, escucha que vuelve sonido, o sea, el eco le responde. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué rapidez tiene ese móvil para que tres segundos después, el sonido del claxon nuevamente lo escuche como si fuese el eco? ¿Está bien? Bien, sabemos cuánto separa al móvil, automóvil, de la montaña. Son 540 metros, ¿está bien? Ahora, preguntamos, ¿qué cosas son iguales? Comparando el sonido con el automóvil. ¿Qué serían iguales? Una es el tiempo. El tiempo en lo que avanza el móvil, automóvil, es tres segundos. Y el tiempo de sonido del claxon en IR y VOLVER también son, es igual, tres segundos. Ahora, también algo más es igual. Tienen un punto de encuentro. O sea, el automóvil avanza, el sonido retorna y se consigue nuevamente en un punto. Ese punto es igual para ambos, tanto el sonido, el eco y también para el automóvil. La única diferencia está en que el sonido haya hecho el recorrido de ida y ya está en retorno. Entonces, lo que avanza el automóvil, evidentemente es una distancia definida, pero el sonido ya recorrió la distancia y ya estaba en retorno. Entonces, tenemos que igualar a ambas distancias. Igualemos. La única forma de que sean iguales es la siguiente. Si yo a 540, que es toda la distancia completa, le resto esta distancia, distancia del auto, tiene que dar igual que esta distancia, que es la de sonido, menos también 540. Recuerden que resto esta distancia porque el sonido ya tuvo un recorrido de distancia completo. Y aquí lo estoy restando. Y saber nada más cuánto ha avanzado el rebote hasta el punto de encuentro del automóvil. ¿Está bien? Lo siguiente ahora es reemplazar. ¿Cuál es la fórmula de distancia del MRU? ¿Cuál es la fórmula, la ecuación de distancia en todo MRU? Bueno, ya sabemos que la distancia en MRU solamente es multiplicar velocidad, rapidez, por diámetro. Rapidez por tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo? Para ambos son 3 segundos. ¿Está bien? Así que colocamos acá el tiempo, que son 3 segundos, por la rapidez del móvil. Como ven, no sé cuánto vale la descolor. O sea, que esta distancia reemplazo por esto de acá. ¿Bien? De igual forma, la distancia de sonido también serían 3 segundos por su rapidez. Que la conozco. La rapidez del sonido es esta. La reemplazo acá de una vez. 340 metros sobre cero. No como las unidades por ahora. Nada más cantidades y listo. ¿Bien? Menos 540. Aquí ya puedo desarrollar las cuentas. ¿Bien? ¿Cómo quedaría entonces eso? ¿Cuánto quedaría? Vamos a dar la colores igual. Menos el triple de la rapidez del automóvil. Y aquí multiplicamos. ¿Bien? ¿Cuánto es el triple de 340? ¿Sería cuánto? Muy bien. Sería 1020. ¿No puede? Debo restarle 540. ¿Está bien? Continuamos entonces. Aquí la diferencia, la resta, me da 480. ¿Bien? Y aquí tenemos menos 3. Y aquí 540. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Para que no me quede negativo, este factor que es negativo lo ponemos para aquel lado positivo. Iría para aquel lado de negativo A, positivo. Cambiaría de lado, de izquierda a derecha y también de ciclo. Se quedaría desde el lado 3 por rapidez de A. Y esto de acá, que está posido para aquel lado, iría para aquel lado de la ecuación, derecha a izquierda, negativo, o a restar. Se quedaría 140 menos 480. Aquí restamos, daría 60 la diferencia. Y aquí quedaría nada más que rapidez por 3. De los cuales, tercia de cada uno, o lo que es lo mismo, lo que es igual, 3, que iba para aquel lado dividiendo, se quedaría finalmente que la rapidez del automóvil va a ser 60 entre 3. Es decir, 20 metros sobre segundo. Esta es la rapidez del automóvil. ¿Bien? Lo que haremos ahora es emplear la fórmula llamada tiempo de encuentro para que te veas que te va a dar igual. ¿Sí? Entonces, la fórmula de tiempo de encuentro va de frente, sin embargo, te explico acá el porqué de esa ecuación. Recordemos que esta distancia del sonido se reemplaza por la fórmula de que es rapidez por tiempo. Nos quedamos entonces en esta línea para ubicar la ecuación que es de tiempo de encuentro para este caso. ¿Sí? Para que de frente calcules y evitas todo este desarrollo de acá, del modo siguiente. Coloque los factores que son iguales en el caso de acá, de las velocidades. Claro, voy a colocar en vez de 40, rapidez del móvil B. ¿Sí? O sea, V, B. Así, 540 menos rapidez del móvil A es igual al triple del móvil B menos 540. ¿Qué es 540? Distancia que separa, en este caso, al móvil 1 del móvil 2. ¿Está bien? Recuerden que el móvil 2 está partiendo igual que el móvil A, lo alcanza y supera. En el caso de acá es el sonido. ¿Sí? O sea, reemplazamos, en vez de colocar 540, coloco distancia de separación. Distancia. Distancia de separación. Y aquí igual. Distancia de separación. Factores comunes, elementos comunes son las rapidez. Las pongo todas del lado izquierdo. Perdón, del lado derecho. Y las distancias las ponemos del lado izquierdo. O sea, así. Quedaría el triple de rapidez de B más el triple de rapidez de A. Y DS para este lado. Llegaría entonces DS más DS. Recuerden que DS es distancia de separación entre la montaña y también lo que es el móvil inicial, que es el auto. Como son 2, le colocamos entonces el doble de la distancia de separación. O sea, que el 2 va a ser aquí una constante. Aquí dan que el 3 multiplicamos por elementos. Recuerden que 3 era el tiempo. 3 segundos, ¿no? Entonces, suponemos que es el tiempo de encuentro. 3 segundos por la suma de ambas rapidez. ¿Sí? Reemplazo entonces este tipo de acá, que es tiempo de encuentro. Y esto multiplica al 3. Si multiplica al 3 juntos, ellos dos sumados, ya habrá que el lado de multiplicar a dividir. O sea, que el tiempo de encuentro, para este caso el problema, sería el doble distancia de separación entre la suma de la rapidez de los dos móviles. Entonces, esto siempre y cuando se alcanza el problema, el caso, el automóvil que toca claxon y el sonido, va y viene. ¿Bien? Algo parecido quizás, vamos a seguir después en el libro, un caso como acá, un caso parecido a este, en el cual puedes emplear esta ecuación. La fórmula de acá es muy específica. Siempre y cuando un móvil vaya y venga, y después se encuentren en un punto dado. Esta es la fórmula de tiempo de encuentro.